Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy Chalotes vamos a hacer el videito de la guía de la nueva progresiva de Glover El monstruo que salió en esta categoría de la nueva era alpina Sinceramente Chalotes a mi no se me hace malo Y principalmente quiero sacarlo por lo que tenemos del libro del capítulo 2 Creo que de la temporada alpina A ver, no es el capítulo 1, es este que tenemos aquí El del pase de leyenda ya saben la desgracia que bueno que fue el día de ayer Y en general los 15 días anteriores Porque no me conecte al pase de leyenda Ahorita tenemos una segunda oportunidad Esto si lo quiero decir Chalotes desde ahorita Hagan absolutamente todas las misiones diarias Todos los retos semanales Porque si no, no van a llegar Entonces Chalotes ponganse listos, ponganse atentos Porque si no les va a pasar como a mi Es exactamente el mismo puntaje 2080 puntos, aquí está Si se puede llegar gratis Pero obviamente como les digo Chalotes Es haciendo absolutamente todas las misiones No te puedes dejar ninguna pendiente Hay que hacerlas todas Así que nada, vamos a ver Vamos a comenzar primero con lo de Lo de la maratón Que luego se me olvida en reclamarlo Y voy a perder el premio Aquí tenemos 619 mil de comida Aquí tenemos 200 células De el Archanique O Arcanique, ¿no? Tenemos también un cofre de amanecer Tenemos aquí el huevo completo Que lo que me gusta son las 240 células También para poderlo aumentar de rango Porque con esto ya podríamos hacer la review Incluso a nivel 110 Vamos a ponerlo Es que no, de hecho ahorita tenemos evento de cruce Que estos Chalotes Ya saben que me va muy mal Pero lo vamos a hacer en el video Que está más tarde A ver, igualmente en este video Podemos hacer una prueba A ver, ¿qué me conviene? Es exactamente la misma combinación, ¿no? No A ver, espérame Entonces, ¿qué es lo que te puede tocar? A ver O sea, o te sale legendario O te sale este monstruo Porque las combinaciones no son iguales Son diferentes para cada uno En parte está bien Porque te garantiza que te va a salir O bueno, garantiza no Simplemente es que te vaya a salir O te sale otra porquería Así es esto A ver, vamos a hacer la prueba Efectivamente Vean aquí Sale tiempo de legendario Anteriormente Te salía mítico sí o sí Pero igualmente no está mal, ¿eh? No está mal Vamos a activar Kamala de una vez Y vamos a acelerar Esto que tenemos por aquí Yo sé que esto no lo debería de hacer ahorita Porque quiero grabarlo en un video Pero Por lo menos un intento, ¿no? Un intento más A ver Aquí está Y tenemos otra vez Tiempo de legendario En verdad espero que esto no se vuelva Algo malo Y que sea un presagio De algo negativo En el evento de cruce Pero bueno Reto historia, chalotes Algo bueno de todo esto Y como dije anteriormente Al principio de la era Están haciendo las cosas bien A excepción del pase de leyenda Eso es lo único En lo cual yo estoy en contra Que lo hagan de esa manera Pero Esto, chavalote La verdad es que me gusta bastante Te dan las 100 células Igualmente tenías que llegar hasta aquí Para podértelas llevar Son exactamente los mismos ítems, ¿eh? Haces 3 recolectas de oro Haces 3 recolectas de muslitos Haces 3 recolectas de cruce Y con esto tienes Para poder pagar gemas Y pasar al siguiente nodo Aquí, por ejemplo Las fichas ancestrales Te vienen espectacularmente bien Porque yo que quiero A 06 Emerice No, Sorcerice O sea No la tenía ninguna Pues me beneficia bastante Porque de la progresiva Voy a sacar 10 fichas Tengo 14 Llegaría a 24 O sea, llegaría por acá Y me faltarían solamente 11 fichas Y tendría más de 30 días Para poder conseguir hacer Sorcerice Incluso si me pongo a las pilas Tal vez Pues llegaría A 60 células O sea O por lo menos A los 2000 tickets Si llegaría Y viendo la situación Como está Posiblemente Lleguemos hasta aquí Y hagamos la mega apertura Que al final Son 1800 Serían 3800 tickets Que no son pocos, ¿eh? No son pocos Ahorita Por ejemplo La única forma En la cual Podemos conseguir esto Es por medio Del pase de leyenda Y por medio De la progresiva Entonces No está mal Chalotes Como les digo Un cambio Bastante Bastante Positivo Al Monster Legends La otra cosa Que tenemos igual Pues son los ítems Aquí Chalotes Se tienen que hacer Alrededor de unas 8 recolectas Y tienes que pagar Y ya en el último día Pues las recolectas Es que te queden Para que reduzcas El mayor costo posible Alrededor Si hacen la progresiva Perfecto Te van a salir En 134 gemas Creo que eran 133 La verdad es que No recuerdo bien Pero eso es Si lo haces perfecto Yo por ejemplo Ya me conecté Una hora y media Más tarde Así que voy a tener Que esperarme Que por cierto Mi recolecta La hice yo A las Bueno vamos a contarlo Como a las 10 10 de la mañana 11 12 1 2 3 4 5 6 Me toca a las 6 Recuerden que se recolectan Cada 8 horas Entonces Hay que estar atentos A todo esto Ah vean Aquí por ejemplo Me puedo guiar Fue a las 9 Más o menos Fue como 9 40 Entonces la recolecta Fue a las 9 40 Así que se tendría Que hacer A las 5 40 Atentos a eso Atentos a todo eso Pero bueno Chavalotes En verdad O sea Si ustedes Quieren continuar En la progresiva Pues Si les recomiendo Por lo menos Llegar hasta acá O sea Hasta acá Te llevarías Ya en total 15 fichas Del evento Y Aparte Te lo lleva Ranqueado Entonces No sé Chavalotes O sea Si ustedes Están dispuestos A pagar gemas Por este monstruo Lo ideal Sería que Lleguen Hasta acá O sea Hasta el nodo Que les mencioné Que es este Para poderse Llevar las 15 Fichas ancestrales Pero bueno Pero bueno Chavalotes Ahora si Vamos a seguir Con Bueno Lo primero Que quería mencionar Era esto Que es la progresiva Como les digo Chavalotes Son 3 recolectas De este lado 8 recolectas De este lado Vayanlas contando Y es exactamente Lo mismo De las progresivas Anteriores A estos Si no le han cambiado Nada Y este Es simplemente Lo que le puedan Bajar Y listo Esto te va a costar Solamente un saquito De oro Así que también Traten de aprovecharlo Y en caso Como les digo De que tengan Gemas suficientes Y le hayan bajado Suficiente Que si quieren Llegar hasta acá Ya les recomiendo Hacer una recolecta Pagar Y Ir así Ir así Bastante Bastante Rápido Pero si no Lo más recomendable O lo que yo les recomiendo Si quieren ir Lo más free to play Posible Llegar hasta acá No Porque como les digo 100 células Y un saquito de oro Que esto se hace De manera automática Así que nada Pues dejen su opinión Aquí abajito En los comentarios Ahora si Lo que quería hacer Bueno Primero vamos a extraer Aquí las células Del panda Que ya no tengo Espacios en la torre Así que necesito Extraer Monstritos Por acá Que también aquí Tenemos un panda Aprovechamos de una vez Vamos a eclosionar El panda Porque bueno Para tener por lo menos Uno para los cruces Me quedan Tres espacios Así que perfecto Para lo que tenemos Todavía de este lado Aquí tenemos Al primero Y aquí tenemos Al segundo Perfecto Pues chavalotes Ahí está Simplemente Como les decía Traten de activarse Tanto en la progresiva Como también En el pase de leyenda Por favor chavalotes Pásense todas las misiones Porque no quiero Que me A ver No quiero que me pase A mi Y no quiero que les pase A ustedes Lo mismo que ocurrió Con el anterior pase Que al final No logré Completarlo Y la verdad Es que si Es algo Decepcionante ¿No? Porque dices Pues o sea Me pegué el vicio Y de todas formas No llegué Que a ver Como les decía No me conecté Todos los días Y aparte Dejaba Algunas misiones Pendientes Pero es que Anteriormente Si dejabas Una pendiente Tampoco es que Fuera tan Relevante ¿No? Ahora si Entonces Atentos O muy Atentos Con ello Chavalotes Porque si Es un problema Bastante grande A ver De este lado Vamos a meter Evasión En Kim Atom Hacemos potenciado Y yo creo Que esto en realidad Está Está ganado También O sea No le veo Mucho futuro Futuro Al equipo enemigo Y es que Por ejemplo Aquí de un grupal Podemos matarlos A todos Yo sé Que Uriel Derivine Va a volver A resucitar Pero Vamos a limpiar A Kim Atom Y es el que va A terminar Matando Ok Bueno Aquí le pusimos Fantasma De este lado Tenemos que hacer El individual Y listo Ahora si Nos llevamos La victoria Chalotes Por cierto Se me pasó Comentarles Pero bueno Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Recuerden que Hay que llegar A la meta De 70 likes Para que Youtube Nos siga Recomendando Chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado El videito Espero que también Chavalotes Se activen Porque tenemos Por cierto Un mini laberinto Es que les digo Tenemos bastantes cosas Y se me olvida Se me olvida Mencionarlo En teoría Donde está El mini laberinto Es que me dieron Fichas No se No se Chavalotes No se Creo que Iba a haber Mini laberinto Y de hecho Si me dieron Fichas Pero no entiendo A ver Espérenme Espérenme Chavalotes A ver Nada más Denme Un momentito Más Porque quiero ver Por qué Me dieron Fichas Y luego Ya No se Chavalotes En teoría En el calendario Habían dicho Que iba a ser Un mini laberinto Pero no está Bueno Eso lo voy a dejar Para después Chavalotes Ahora si Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo Videito Bye bye Chavalotes